Estamos súper contentos porque os vamos a dar una notición, una súper noticia Que tenemos que contaros algo que no recuerden yo haber contado nunca nada por aquí Y seguimos por aquí Tic tac, tic tac, tic tac ¡Hola, mi guindis! En el vídeo de hoy estamos súper contentos porque os vamos a dar una notición, una súper noticia ¿Y qué es, mami? Pues esa noticia es un sueño que jamás imaginábamos que se iba a cumplir Y ese sueño es que nos hemos comprado una casa vacacional Y sí, chicos, estamos en esta casa vacacional Que ya es nuestra, que hace una semanita El jueves Precisamente nos dieron la llave Y llevamos aquí como cinco días Cinco o cuatro, cuatro o cinco días, mami Sí, cuatro o cinco días en secreto, no hemos dicho nada por Instagram Hacíamos fotitos ahí la notaría, para acá, para allá He enseñado algunas partes de lo alrededor de donde estábamos habitando Pero nunca le hemos dicho nada hasta que ya hemos podido decirlo ¿Estos cuatro días han sido? Cuatro días de loco Porque hemos estado de limpieza Mini reparaciones Una mini mudanza Lo único que nos hemos traído ha sido la lavadora de mami Esa se ha quedado en casa y estoy aquí mala Estoy con un décimo de cien horitos porque no tengo aquí mi lavadora Pero bueno, nos hemos traído lo que buenamente hemos podido traer para echar estos días Porque tampoco nos vamos a quedar aquí para siempre Esto va a ser solo diez o doce días hasta que empiece el cole Cuando empiece el cole volveremos otra vez para allá Bueno, tenemos dos ventitos por ahí Tenemos dos firmitas de libros Nos trabajaremos esta casa, nos iremos y luego volveremos otra vez Volvemos a nuestra casa de siempre Es que tenemos que contaros algo que no recuerdo yo haber contado nunca nada por aquí Vamos a explicaros por aquí una cosita así breve y es que nosotros no tenemos casa propia Yo me quedé súper joven embarazada de ahí y con 22 años no teníamos casa, no teníamos terreno, no teníamos nada porque era súper joven Y bueno, ¿qué pasó? Pues que invadimos la casa de mi abuelo que estaba completamente vacía, no vivía nadie La casa de verdad es súper antigua, casi casi que se iba a caer abajo si no llegamos a entrar nosotros Le pegué una pequeña reformita La verdad que sí, que la dejó súper súper cuqui Fuertecita Un pintadito Muy bien Muy bien La verdad es que hemos estado muy bien todos estos años allí sin pagar alquiler, sin pagar nada Agradecidos Hemos podido ahorrar un poquito Por supuesto Y después de esto, ¿pues qué hicimos? Pues empezamos nuestra casa nueva Que llevamos cuantos años ya desde que compramos el primer terreno para la casa nueva Cuatro años llevamos desde que compramos nuestro primer solar Y la obra lleva tres, ¿no? Tres o dos y medio En fin, que todavía no está la casa, que tenéis muchas ganas ya de bien la terminada, que nos habláis mucho De que hagamos vídeos nuevos de la casa nueva, pero es que no ha avanzado mucho Pero, ahora en septiembre, me pongo a tragar las pilas, ya tengo toda la solería de la vivienda y del patio Que es lo único que me queda ya por terminar Y una vez que termine ya la solería, la casa estará terminada, ya no entro yo Ya entraría el aluminio, el carpintero, la cocina, a mueblar y terminar la piscina Y probablemente, que nos preguntáis mucho, ¿cuándo vaya a iros? ¿cuándo vaya a iros? Probablemente estemos ya en la casa nueva vivienda La pregunta del millón El verano que viene El verano que viene, probablemente estemos ya allí bañándonos en nuestra piscinita, que madre mía No me gusta poner fecha, porque siempre al final Bueno, en la piscina sí nos vamos a bañar, ¿no? Yo creo que sí, se nos va a decir Si no estamos viviendo, por lo menos piscinita, sí, que probablemente probablemente Y nada chicos, ahora nos hemos enrollado mucho Ahora vamos a enseñaros esta casa que nos ha encantado a nosotros Que nos ha enamorado y desde que la vimos, la queríamos Más que todo, el lugar donde se encuentra Este rinconcito Es un lugar mágico que significa muchísimo para todos nosotros porque llevamos visitando la costa esta, esta zona 14 años Muchísimo Y me acuerdo yo que India era súper chiquitita y íbamos de la mano con ella por las callesitas Y decíamos, mira qué casa Muy amada Llamamos por teléfono para preguntar precios Y bueno, pues nada, que los sueños se cumplen, ¿vale? Si lo tenemos Todo aquel que esté aquí detrás de la pantalla Que sepa que los sueños se cumplen si lucha y si no deja de luchar Así que bueno, la casa es verdad que es de los 90, ¿no? Es un poco antiguo y de hecho vamos a reformarla casi 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 toda Y lo vayan a ver también ustedes, vayan a verlos también, pasito a pasito Vayan a estar en todo el trayecto Y así que nada, vamos a empezar, a enseñaros la cocina que es donde estamos Así que vamos, mami Empezamos por aquí ¡Vamooos! No os asustéis, ¿vale? Porque escucharé un poco de eco porque no está amoblada Cuando la hemos comprado no tenía ni muebles, ni cama, ni... Bueno, los únicos muebles que tienen es la cocina Pero como bien hemos dicho, la vamos a quitar toda Está súper antigua, estamos tropeadas Es súper, 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 súper grande, ¿vale? Estamos flipando con las medidas del piso Porque es un piso Los niños han cogido aquí como un recorrido con el patinete y la moto Que los pobres en nuestra casa no lo han hecho nunca porque no tenemos el paseo Y están aquí flipando y bueno, yo cuando voy a llamar a papi ¡Papi, ¿dónde estás?! Un paseo en un piso está bastante grandecito Y bueno, yo no me quiero imaginar cuando le vayamos a dar la reforma Cómo va a quedar este piso Bueno, pues mirad, la cocina es dos entradas Tenemos por aquí una Una por aquí Y por aquí otra Otra por aquí Y me llamó la atención porque no sé, es súper raro que en una cocina ya va a entrar Y como ha dicho mami, esto tiene bastante reforma No sé si lo voy a hacer yo o lo va a hacer otras personas Pero como bien ha dicho mami, todo esto va afuera Este pedacito de tabique con este mueble ya no estaría, va afuera Sería que iría cuando entrara por la entrada que dice mami Claro, porque si entras por aquí, en verdad tenemos aquí este mueble enfrente La ventana es esta, va afuera Podéis fijaros que los azuleos están muy antiguos, pero es enorme Y aquí iría una mesa grande Los antiguos inquilinos tenían un tabique hecho aquí Y esto era una pequeña salita Que ese sería el motivo por el que hay dos puestos Por eso, la entrada era aquella y todo ese entrada se hacía por allí Los inquilinos tirarían este tabique, tiraron la cocina y ya tienen apertura por aquí Bueno, ¿qué mostramos mami? ¿Esta puerta o aquella? Pues la entrada principal, ¿no? Venga, vamos Vamos Por aquí entraríamos Aquí hay herramientas mías, de las manitas que hemos tenido que hacer Para echar estas cuatro, dos, dos semanitas Aquí seguimos por aquí Que por cierto, ya que está enseñando mami el suelo, muestra el suelo mami Este suelo va afuera también Y seguimos por aquí y llegamos A nuestro super, mega, ultra, gran ¡SALOOOOOO! Guía, es que esto es flipado porque es que es más grande que nuestra casa, la estamos viviendo ahora Es que en nuestra casa donde estamos viviendo ahora bien sabéis que es que nos falta casa Porque somos cinco personas y solo tenemos dos habitaciones La salita donde estamos habitualmente es... Es muy pequeñita Es muy pequeñita que tiene como ocho losas Ya está Y ahora venimos aquí a este pedazo de salón que es enorme Que flipas Con esta cristalera que mirad la luz que entra por ahí Que es que... Me encanta la cristalera Y bueno, súper guay ¿Qué reforma vamos a hacer por aquí? Cuento un poquito por aquí Y primero, antes de la reforma, quiero que veáis los pedazos de muebles que nos hemos traído La combinación perfecta que hace una mesa de cristal con una... ¡Silla de plástico! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! Pero ¿Qué pasa Papi? ¿Eres feliz en tu silla de plástico o no? Me encanta, fui el primero en decirme, llevo las sillas de plástico mismo Pues eso es lo que importa. También hay otras. ¿Otras? ¿Qué habrá? Sí, señor. Estas ellas nos lo han prestado, este mueble también, el sofá también nos lo han prestado. Nuestra amiga Rocío, que vive aquí, la tenemos de vecina y le mandamos un beso enorme. Le mandamos un besito enorme a Rocío y a Manuel y a Ana. Y muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y por haber tenido ese detalle. Besito. Ese mueble, esto es de los 90, este mueble de obra, esta cantarilla de obra, van a ir todas afuera. A la basura. ¿Y qué vamos a poner ahí? Pues ese aire que va ahí aquí, ese va afuera de ahí. Ese va afuera, las excavaciones ya van por dentro y el aire viene de aquí. ¡Qué guay! Y lo más bonito de todo, repito, que es la super luz que tenemos por aquí. ¡Qué mirad! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y bueno, este porchecito que le hemos dado ya el nombre de la sala de juguetes de los niños. Ya que donde vivimos tampoco nos cabe ni la mitad de los juguetes que tienen. Así que bueno, imaginaros, en este porchecito que tenemos aquí que da la calle, como lo flipan las niñas, digo, en su juguete, ¿eh, chicos? ¡Sí! ¿Cuál es vuestra zona favorita? Y aquí tenemos la habitación de juguetes. Y, chicos, justo enfrente mía estamos viendo la playa. Ya sabéis que somos fanáticos de la playa, que nos encanta la playa. El mar ha sido siempre nuestra pasión. Todos los veranos intentamos ir a la playa porque nos pilla lejos de casa. Y bueno, aquí estamos en el porche y enfrente tenemos la playa. Mira, aquí tenemos la baranda y ahí tenemos el mar. Cinco minutitos caminando. Bueno, seguimos. Vamos. Vamos a hacer el mismo recorrido que vamos a mostrar. Venga, vamos por aquí. Vamos por aquí. Seguimos a la cocina. Vamos a ver que va a la cocina. Y ahora seguimos por la segunda puerta. Mira, mami, esto no lo sabía yo, mira. También van para afuera. Las puertas van para afuera. Están más estropeadas. Así que bueno, fuera. Bueno, seguimos por aquí. Enseñamos la futura habitación de Indy. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aquí está Indy. Bueno, aquí hemos puesto su ropa con roperas empotradas que llevan casetadas las habitaciones. Y dijimos, esto va a ser la habitación de Indy. Pero ella, cuando vio la otra, dice, yo quiero la otra, man. Así que bueno, a lo mejor dejamos estas para los niños. Probablemente pongamos aquí dos literas. Nos gustaría poner tres camitas de 90. Dos literas y otra camita. No sé cómo las vamos a enfocar, pero caben, caben. ¿A que sí, papi? Pues sí, pondremos una litera y como bien ha dicho mami, una cama aquí con esa cama que sale de debajo de la litera. Que ella es súper bien, súper cómoda. Por si viene algún amiguito de Dina que pueda dormir hoy. Y ya que estamos aquí, ¿cuáles son los armarios? Los armarios sí los vamos a dejar. Vamos a cambiar tiradores y bizagras y a pintarlos. Los armarios tienen que ir porque estamos en un buen estado. El aire se quedaría también. ¿Dónde está? Cama y decoración. Sí. Llegamos aquí, que es la esquinita de los baños. Baños, sí, baños. Dos. Más que en la casa que estamos ahora. Tenemos por aquí un aceito. Un chiquito, pero muy práctico. Este aceito, ¿qué le va a pasar, mami? Pues este aceito va a catablón. Todos los azules afuera porque podéis ver que son súper antiguos y además que... Que tienen movimiento. Que bueno. Se mueven y muchos años. Va a ser esto. Y por aquí tenemos el segundo baño. Que es este baño que mami ya ha quitado la mampana. Cuando vinimos a fregarlo, me puse a fregar y digo, no voy a fregar más porque es que... Estaba dentro. Sin palabras, sin palabras. Entonces, pues nada. Decidí quitar los cristales, los tiramos. Y esto hicimos el intento de quitarlo, pero los azuleos como que se vienen. Así que bueno. Entonces, bueno, pues esto de afuera, como podéis ver, es súper pequeño, súper antiguo todo. Pero bueno, para los días que vamos a estar aquí... Va bien. Nos las podemos apalmar. La bañera es ahí afuera. Vamos a poner un plato de ducha. Para bañera. Y ya tendríamos los dos baños terminados. Es lo que yo quisiera, tener los dos baños terminados. Seguimos por aquí. Seguimos. El pasillo. Aquí comunicamos con el salón. Y seguimos por aquí. Venga, mostramos esta. Y hay otra habitación. Que esta es la que dice Indy que la prefiere por las vistas. Porque da unas vistas más bonitas que lo que tiene. Aquí otro ropero empotrado. Como bien he dicho antes, casi todos son roperos empotrados. Los mueblecitos de dentro irían fuera. Esto sí. Esto sí va fuera. Iría todo nuevo. Este corchón de 1,50. Lo dejamos aquí para que Indy durmiera aquí. Y la verdad que es genial. Cabe súper bien. Aquí irá una futura cama de 1,50 también. Que cabe perfectamente. ¿Y esa lámpara la dejas? La lámpara me la estoy pensando. Sí, dejadla. Vamos por aquí. Y aquí es donde estamos durmiendo nosotros los papis. Y que será también nuestra futura habitación. Y aquí ya tenemos. Súper grande. Nuestra habitación. Aquí podéis ver el corchón sin su miel. ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga, ¿dónde voy? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? A ver lo que le ha pasado, chicos. ¿Qué estás comiendo? ¡Qué chivato! ¿Qué estás comiendo? ¿Y qué pasa? Un poquito. ¿Tú quieres? Ah, pues dale, Dilan, un poquito. ¿Tú quieres otro? Venga, vamos. Bueno, la nevera también la tenía. A la casa, pero aunque no enfríe lo suficiente, no está dando el avión. La verdad es que para estos días nos viene muy bien también tenerla. Y bueno, ahora Julen se va a comer un donete. ¿Qué tal? Venga, seguimos. ¿Vamos a dónde vamos? Mami, ¿dónde ha ido? Nuestra habitación, ¿verdad? Por nuestro dormitorio. Bueno, pues aquí tenemos nuestro dormitorio, como bien ha hecho Mami. Que es súper grande también porque tenemos este corchón que mide dos metros. Y aquí tenemos el corchón pequeño que es donde están durmiendo Dilan y Julen, que mide cuánto. Un metro, ¿no? Uno, cinco. Sí, así que genial. Esta noche hemos dormido todos aquí. Todos, incluidas Indy. Aquí he dormido Dilan, Indy y aquí Mami, Julen y papi. Muy bien. Súper bien. Y aquí tenemos un pasillo sin zapatos. ¿No hay zapatos? Aquí está. Todos los zapatos están aquí. Y como podéis ver, aquí no hay armario. Aquí tenemos que hacer un armario. No sé si a medida. Y ponerle las puertas aquí y aquí estaría el armario. Ya de grande no sabemos lo que va a ocupar. Ya sobre la marcha lo veremos. Y aquí otro balcón que da las vistas al mismo sitio que el de Inac. La verdad que tenemos muy, muy, muy buena luz. Muy buena iluminación. En todas las habitaciones hay ventanas. Muy bueno. Esto sería todo, chicos. Esto sería nuestra caja vacacional. Y ahora os vamos a enseñar el circuito que tienen nuestros niños aquí con su moto y su patinete. Que es que flipan en colores, chicos. Haced los recorridos, que os van a ver a tirar mi guindis. Venga. La carrera. La carrera de mis pilotos favoritos. Ahí va. Toma. Bueno, ¿cómo es vuestro camino? Un hora. Ahí va. Corre, corre. Otra vuelta, otra vuelta. Corre, que te pilla, que te pilla. Corre, 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 corre. Tira, 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 tira. Corre, tira. Allá cayó bien. Está adelantando a Dilan. Y... Oh, choque, choque, pequeño accidente. Tira para adelante, tira para adelante. A ver, ¿quién llega a la meta? Tira para la meta. Accidentes, accidentes. Y bueno, así se pueden tirar la hora y la hora. Y bueno, esto es todo, chicos. Despedimos este vlog. Es súper emocionado porque es algo que ya, como hemos dicho antes, ha sido un sueño cumplido. Aquí ya vamos a la meta. ¡Adiós! Parece una figurita de escayola, Yule. ¡Adiós! Dilan ya está creciendo demasiado. Dilan ya, madre mía, que grande, que ya va a primaria, chicos. Que ya pasa primero. Bueno, pues, despedimos este día todos juntos, chicos. Una despedida súper, súper, súper especial. ¡Vale! ¿Cómo era la despedida? Que no me acuerdo, chicos. Nos vemos en el próximo vlog. Ah, es verdad. Venga. Y nos vemos en el próximo vlog. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.